Diferentes son los equipos de fútbol que se presentan en la cancha de Aguas Claras. Estos encuentros deportivos cuentan con una trayectoria y un nivel competitivo en el que les ha permitido contar con la participación de quienes ven en esta modalidad deportiva una opción de esparcimiento sano y recreativo. Muy buenas, como usted ve, los partidos así buenos, bien uniformados y ha sido muy buena la participación de los equipos. Pues aquí en el grupo Apundeando y Samán han tenido Ferromaterial Escalas, seguido de Termogalán, Combo de Jason, tenemos las Américas, San Miguel del Tigre, Llanito Fútbol Club y Orsa Fútbol Club o Marrueda. Estos son los equipos que el grupo A van nivelados, no son equipos muy buenos. Con un buen nivel de entrenamiento cuentan estos equipos de fútbol, expresando así su organizador el buen nivel de preparación, compromiso y responsabilidad con la que cuenta cada equipo. En el grupo B tenemos Real Buenavista que se ha mantenido de primero, en el transcurso casi del campeonato, porque es un equipo muy bueno. Tenemos el Látan y sus amigos de segundo, terceros amigos de la campana, cuartos los socios, sumemos siete, Lito Diseño e Insuperables Club. Estos son los otros del grupo B. Y así como les digo, ahorita ya vienen 16 sábados donde se van a enfrentar. El grupo A con el grupo B, y va a jugar el primero grupo A con el 16 del grupo B. Y así sucesivamente, el 15 con el 2, el 2 con el 15, perdón, el 3 con el 14, y así sucesivamente. Entonces van a medir fuerza el grupo A y el B, y ahí se va a ver quién es el que tiene quién. El cronograma de actividades de juegos es extendido a todo público, para que así disfruten de estas fechas finales en esta temporada de fin de año.